Siento tu presencia que me toca Llegas a mi vida, me invade tu calma Tu dulzura alegre es toda mi existencia Y me libertas de mi iniquidad Consagrame a ti es todo lo que anhelo Y ser en tus manos un fiel instrumento Mi maldad deshaza con tu amor perfecto Y da vida a mi vida Y hoy siento libertad Siento libertad Yo quiero despertar adorándote Yo quiero caminar adorándote Yo pude conocer Que tu verdad me hizo libre Me hizo libre Libre para adorarte Siento tu presencia que me toca el alma Llegas a mi vida, me invade tu calma Tu dulzura alegre es toda mi existencia Y me libertas de mi iniquidad Consagrame a ti es todo lo que anhelo Todo lo que anhelo Y ser en tus manos un fiel instrumento Y ser en tus manos un fiel instrumento Para ti Señor Mi maldad deshaza con tu amor perfecto Y da vida a mi vida Y hoy yo siento libertad Y hoy yo siento libertad Siento libertad Yo quiero despertar adorándote Yo quiero caminar adorándote Yo quiero caminar adorándote Yo pude conocer que tu vida me hizo libre, me hizo libre Y quiero despertar adorándote Yo quiero caminar adorándote Yo pude conocer que tu vida me hizo libre, me hizo libre Y quiero despertar adorándote Yo quiero caminar adorándote Yo quiero despertar adorándote Bueno, me hizo libre, me hizo libre ¡Libre! ¡Gracias! 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 Que tu verdad me hizo libre Me hizo libre Y quiero despertar adorándote Quiero caminar adorándote Pude conocer que tu verdad me hizo libre Quiero despertar adorándote Quiero caminar adorándote Que tu verdad me hizo libre Me hizo libre Y adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Te adoramos Señor Te adoramos Señor Yo vine en esta noche con Dios con una palabra para la juventud y para la iglesia Pero yo pienso y siento que yo pienso y siento que ya el Señor habló por medio del cántico y el drama Pero Dios, le quiero pedir para continuar en este ambiente tan lindo Aquel joven que necesita la oración Gloria a Dios Aquel que necesita la oración en esta noche Que pueden pasar en estos momentos Aleluya Mientras continuamos con alabanza Gloria a Dios For you Lord Jesus Aleluya For those who are out there that do not understand Spanish We have some Some visitors Some visitors on this night Glory to God That don't understand the language of Spanish If you feel in your heart That the songs Or the drama spoke to your life And you'd like to Give your life to Christ today Or start over Or just come up front And say, you know what Lord I understand now What I need to do In order for your presence to manifest in my life Ahora yo reconozco Lo que necesito hacer Para que tu presencia se manifieste en mi vida Si, el Señor siempre está con nosotros Pero hay cosas que podemos hacer Tú y yo Para que la presencia del Señor Liberte nuestros corazones Sana nuestras mentes Aleluya La presencia del Señor The presence of God is the only one That can liberate those chains that are attacking you The presence of God Is the only thing that can liberate those chains That are attacking your life The presence of God Is the only thing That can take those thoughts away The presence of God Is the only one that can heal those hearts That are broken La presencia del Señor Solamente Solamente la presencia del Señor Solamente la presencia del Señor Yo no tengo que orar por ti Solamente la presencia del Señor Y tu adorando al Señor Buscando su presencia Y la presencia del Señor Y la presencia del Señor lo hace La presencia del Señor lo hace It's so simple Sometimes we say I need to come to church To listen to a word No In your house You're feeling attacked Your thoughts are being attacked All you need to do is Seek the presence of God Solamente No necesitas venir Y que un predicador ore por ti En tu casa Cuando llegue aquí Y ore Tu ora al Señor Y la presencia del Señor Te puede libertar La presencia del Señor Puede sanar tu corazón Y el Señor me dio este título En tu presencia Porque hay juventud Y hay la iglesia Que necesita entender Cuál importante es La presencia del Señor How important the presence of God is In our lives Y podemos venir Y sentarnos en esa banca Pero si nosotros no If we don't disconnect from the world Venimos Y salimos igual Y salimos igual